Bienvenidos a esta serie de entrevistas desde el 14º CIO Summit en Los Cabos, Baja California. Hablaremos con asistentes, con algunos conferencistas y con algunos patrocinadores también. Así que, quédense con nosotros. Es un gusto para mí presentarles a Guillermo Güemes, quien es el Director de Innovación de Banorte. Y en tu experiencia, ¿qué nos dirías sobre los retos que van a enfrentar este año los directores de sistemas? Como tú en los grandes corporativos. Primero que nada, gracias Mónica por la invitación y gracias por la entrevista. Yo creo que los retos de este año van a ser muy parecidos a los retos del año pasado, que siguen siendo los mismos. Es cómo hacer más con menos, cuidarnos de la seguridad y realmente hacer cosas innovadoras, diferenciadoras para el negocio. Yo creo que nuestros jefes, nuestros directores generales no quieren ver lo mismo con los mismos problemas. Quieren soluciones diferentes. Yo creo que ese es el gran reto. Durante la conferencia hemos escuchado de la transformación digital y de la disrupción. Y hubo quien dijo que es difícil que una empresa grande establecida cree su propia disrupción. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué está haciendo Banorte en ese sentido? Son dos preguntas. La primera, sí, sí es muy difícil. Es muy difícil tirar tu propio negocio para crear el otro. Y se necesita mucha madurez. Y necesitas atinarle al timing. Porque si no le atinas al timing, destruyes mucho valor en lo que ejecutas tu propio suicidio. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de ver cómo hacemos ese pasito de la muerte con mucho cuidado. Y tal vez, como dice, agarrando las dos cuerdas al mismo tiempo. Gracias por acompañarnos. Y ya sabe, lo esperamos en la próxima edición. La que será la quinceava o la decimoquinta del CIO Zombie. No se lo puede perder. El año que entra en Secrets Acumal.